Bueno, señor Nancy, muy buenos días. Le agradezco la invitación a Comunicación a Uno para hacer esta interesante entrevista con su restaurante La Rica Caballos. En ese sentido quería preguntarle, dígame usted, ¿cuáles son los platos que más demanda su público que viene en forma asidua a su restaurante? Buenas tardes. Bueno, los platos que son más pedidos, más solicitados en nuestro local son las conchas negras, la leche pantera, lo que es el más harico, lo que es el arroz con agostinos, el ceviche de caballo. Hoy ya me comenta que ha habido tal demanda de ceviche de caballo que se ha acabado. Se ha acabado, se ha acabado todo el ceviche de caballo. Nosotros exclusivamente preparamos una bebida que se llama el clarito y sale acompañado mucho con lo que es el ceviche de caballo. Y bueno, seguido es el majarisco, lo que es la leche pantera, que es con conchas negras, muy parecido a la leche tigre, pero es con conchas negras. Y el arroz con agostinos, que es indudable, también es uno de los platos más solicitados. ¿Me puede contar un poco cómo es este plato de majarisco? El majarisco es plátano chancado. Primero hay que cocinarlo, chancarlo, hacer el aderezo. Y colocarle en el aderezo lo que es el langostino, el marisco. Y es muy parecido a lo que le llaman en Tumbes el majadito. O sea, por eso se llama majarisco. Es un plato original de tumbes. Ahora cuénteme un poquito de este rico... La leche pantera. La leche pantera. Se llama en lo que es las conchas negras, que son, bueno, sin duda las únicas que hay en el Perú o aquí en los manglares de Tumbes. Ello es abierto así de esta manera y sacada la carne, lo que es la pulpa. Lo que ve acá es parecido al ceviche picadito de cebolla, con aquello que viene ahí. Y esa concha negra es preparada como muy parecido al ceviche y colocado aquí para que pueda observarse la copa, ¿no? Claro. Y acompañado con la concha ahí para que se pueda observar. Perfecto. Y ahí pasando a este plato de langostinos, el arroz con langostinos, me cuenta un poquito cómo es la cocción del arroz, cómo lo prepara, cómo es el aderezo. El arroz es normal, se tiene que hacer el arroz blanco. Y después se hace el aderezo, se colocan a los langostinos en el aderezo y ahí va todo lo que es ya la preparación de la mezcla con el culantrito y todo ello, ¿no? Perfecto. Bueno, los invitamos a Cebichería La Rica Caballa. Lo ubica en Ciudadela Noé, primera etapa, en Andrés Araujo Morán, Tumbes, Perú. Está muy cerca al canal de regadío. Los invitamos para que puedan desgustar nuestros ricos potajes, que son en base a pescados y mariscos. Muchas gracias. Perfecto.